en el tema de hoy vamos a estudiar el análisis de complejidad de los algoritmos hasta ahora la comparación de la eficiencia de las distintas definiciones de una misma función la hemos hecho sólo de manera experimental comparando los tiempos de ejecución pero esto evidentemente depende de los ordenadores en donde se esté ejecutando hoy lo que queremos ver es cómo estimar y comparar la eficiencia de distintas definiciones de una misma función independientemente del ordenador en el que se esté ejecutando y para eso vamos a empezar introduciendo la notación de land down de las clases de complejidad o de la notación se dice que la función f pertenece a la clase de complejidad de g si existe una constante y un número natural n 0 tal que para todo n el valor absoluto de f de n es menor igual que c por el valor absoluto de g de n o hablando en término de límite el límite superior del valor absoluto de f de x partido por g de x cuando x tiende a infinito es finito intuitivamente lo que estamos diciendo es que vamos a centrarnos en los términos más importantes por ejemplo en el primer caso este polinomio sería de orden de complejidad n al cuadrado ignoramos los términos de orden inferior ignoramos también la constante multiplicativa el doble de una función tiene el mismo orden que la función el logaritmo neperiano el logaritmo de n es el mismo orden que el logaritmo neperiano de n o el logaritmo de n en cualquier base distinta el orden la clase de complejidad n al cuadrado está contenida estrictamente en la de n al cubo y de la misma forma 2 elevado a n está contenida estrictamente entre elevado a n vamos a ver algunas propiedades que permiten razonar sobre los órdenes de complejidad pero no nos vamos a meter en sus demostraciones por ejemplo si sumo dos funciones que son de orden f la suma seguirá siendo de orden f si f es de orden g y g es de orden h entonces f es de orden h es decir se cumple la propiedad transitiva el orden de la suma es el máximo de los órdenes si f es de orden f prima y g de orden g prima entonces su suma será de orden f prima más g prima y de manera análoga con el producto o el factor multiplicar por una por un coeficiente por un número real distinto de cero positivo distinto de cero bien los principales órdenes de complejidad con los que vamos a trabajar son el orden constante el orden logarítmico el orden lineal el orden casi logarítmico el orden cuadrático el orden cúbico o el orden exponencial para ver cómo se comportan estos órdenes podemos observar en esta gráfica logarítmica el crecimiento en el caso del orden logarítmico que está en rojo del orden lineal del orden casi lineal del orden cuadrático cuadrático el orden cúbico y el orden exponencial vemos que en el caso del orden exponencial el tamaño de el tamaño para lo que se pueden calcular en un tiempo razonable pues es muy reducido bien antes vimos algo de las inclusiones de estos órdenes que se dan se pueden expresar también de esta manera para apreciar el efecto el efecto el comportamiento anterior vamos a ver qué significaría el efecto de duplicar el dato de entrada según los órdenes de complejidad si yo tengo un dato de entrada de tamaño 100 y lo duplicó a uno de tamaño 200 el tiempo va a depender del orden de complejidad de la función que esté aplicando si es una función logarítmica para calcular el de tamaño 100 y para calcular el de tamaño 100 necesito una hora para calcular el de tamaño 200 será una hora y cuarto si es lineal se duplicará el tiempo serán dos horas si es casi lineal dos horas y media si es cuadrático cuatro horas si es cúbico ocho horas y si es 2 elevado a n pues un número imposible un tiempo imposible de ejecutar pues del orden de 10 elevado a 30 otra forma de ver es el efecto que pasa si lo que duplicamos no es el tamaño de entrada sino que lo que duplicamos es el tiempo disponible a ver qué efecto tienen los órdenes de complejidad es decir si yo paso el tiempo de cálculo de una hora a dos horas para una función que sea de complejidad logarítmica entonces en lugar de calcular si en una hora calculó tamaño 100 en dos horas calcularé el de tamaño 10.000 si la complejidad es lineal calcularé al de tal de tamaño 200 si es casi lineal hasta el de 178 si es cuadrático hasta el de 141 si es cúbico hasta el 126 pero si es exponencial en el doble de tiempo solo calcularé uno más pasaré solo de 100 a 101 bueno vamos a empezar después de esto a ver distintos ejemplos de distintas definiciones que pertenezcan a los distintos órdenes de límite órdenes de complejidad vamos a empezar el primer caso con la definición suma vamos a definir una función suma de n que sea la suma de los números de 1 hasta n vamos a ver distintas definiciones de la suma la primera definición es una definición recursiva la suma de los 0 primeros términos es 0 y la suma de los n primeros términos es n más la suma de los n menos 1 para ver cómo se comporta el tiempo podemos ejecutar la función observar las estadísticas y construir la siguiente tabla en la tabla se aprecia que conforme vamos aumentando el tamaño de n el tiempo se está incrementando de manera lineal aproximadamente es decir, si hacemos las cuentas, bueno, pues en este caso más o menos esta ecuación se aproxima al comportamiento del tiempo necesario para calcular la suma de n en función de n, aproximadamente si lo queremos hacer no por la observación de tiempo sino observando la definición de la función vemos que el tiempo para calcular 0 nada es instantáneo y el tiempo para calcular n es el tiempo de calcular n aproximadamente el tiempo de calcular es menos 1 más n esto lo podemos escribir en estas ecuaciones el tiempo de calcular 1 es 1 y el tiempo de calcular n más 1 es 1 más el tiempo de calcular n esto refleja estas dos ecuaciones el 1 es, bueno, pues vamos a suponer que la suma consume una unidad de tiempo bien, estas son las ecuaciones y ahora tenemos que resolver las ecuaciones para resolver las ecuaciones podemos utilizar Wolfram Alpha y escribiríamos el tiempo de 1 es 1 y el tiempo de n más 1 es igual a 1 más el tiempo de n le decimos que lo ejecute que resuelvan las ecuaciones y nos dice que efectivamente la solución de la ecuación de recurrencia es t de n igual a n aunque no lo hemos resuelto lo que sí podemos hacer es demostrar por inducción que el tiempo de la suma es precisamente de orden n bueno en el caso de 1 el caso base es trivial por la definición de t y en el caso de n más 1 t de n más 1 es igual a 1 más tn por la definición de t por la hipótesis de inducción tn es igual a n y por la propiedad aritmética es lo mismo que n más 1 y ya tenemos la demostración vamos a cambiar la definición de la suma y vamos a ver que también podemos hacer la definición de la suma de los n primeros términos en términos constantes aunque sea la misma función vamos a pasar de tiempo lineal a tiempo constante la segunda definición es utilizando la fórmula de la suma de las progresiones aritméticas la suma de n es n por n más 1 dividido por 2 si ahora volvemos a hacer los experimentos vemos que aunque estemos aumentando el tamaño los tiempos es constante y la ecuación de recurrencia bueno pues en este caso no tenemos nada que hacer porque el tiempo solo nos lo da la fórmula y no tenemos que repetir las operaciones bien vamos a seguir con la suma y vamos a intentar poner ahora un ejemplo de una que pase de tiempo lineal a tiempo cuadrático vamos a definir la función suma de suma que es la suma de la suma de 0 a n es decir la suma de los 0 primeros elementos de 1, de 2 hasta la suma de los n primeros elementos la definición recursiva pues la suma de los 0 primeros es 0 y la suma de n pues va a ser suma la suma de los n primeros va a ser la suma de n más la suma hasta los n menos 1 bien si hacemos las estadísticas de los tiempos se ve esta gráfica y casi se observa de manera experimental que conforme vamos aumentando los tiempos casi se van duplicando 17 35 35 35 62 aproximadamente en fin si hacemos la gráfica observamos que es un crecimiento cuadrático la función suma era lineal la suma de la suma es cuadrático y si nos vamos a las ecuaciones de la de recurrencia bueno observando estas definiciones pues tendríamos que la primera es constante para el 1 es constante sería este y para el n más 1 sería n más suma de n menos 1 es decir en los tiempos el tiempo necesario para calcular n más 1 sería el tiempo para calcular la suma de n de suma de n más 1 es este tiempo de aquí aquí estoy usando la función suma más este tiempo de aquí y este tiempo de aquí es lo mismo es el tiempo de calcular la suma de los n primero como ya sabíamos que el tiempo de la suma era lineal la ecuación nos queda simplemente de esta forma y si volvemos a utilizar Wolfram Alpha para resolverlo bien estas son las ecuaciones lo resolvemos y esta es la solución de la recurrencia que nos da Wolfram Alpha si observamos bueno y nos quedamos con el término principal esto es simplemente n al cuadrado vamos a demostrar otra vez vamos a demostrar por recursión que efectivamente la función suma de sumas es de complejidad n al cuadrado lo que tenemos que demostrar es que el tiempo de la suma de sumas va a ser menor o igual que n al cuadrado y lo haremos como siempre por inducción para el caso 1 no hay problema porque 1 es menor o igual que 1 es elevado al cuadrado y en el caso inductivo suponemos que tdn es menor o igual que n al cuadrado y lo que tenemos que demostrar es que tdn más 1 es menor o igual que n más 1 al cuadrado para la demostración en el primer paso utilizamos la definición de tdn y por la hipótesis de inducción tdn es menor o igual menor o igual que n al cuadrado n como estamos con números naturales es menor o igual que 2 elevado a n y por la propiedad de la aritmética esto es precisamente n más 1 al cuadrado con lo que tenemos que el tiempo de n más 1 es menor o igual que el tiempo que n más 1 al cuadrado el siguiente ejemplo vamos a proponer una función que sea de orden exponencial y para ello vamos a utilizar la función raíz raíz va a ser raíz xdn es el enésimo término de la sucesión xn que se utiliza para calcular la raíz de n por el método de erón que vimos ya en las relaciones anteriores es decir x0 es 1 y el xn más 1 es x partido por xn más xn partido por 2 esta es la fórmula que nos va a dar los términos de la sucesión raíz de n esto es fácil de escribir bueno y vemos que esta función escondida la función si quiero calcular el quinto término de la raíz de 9 bueno pues ya me da 3 el quinto término de la raíz de 16 bueno me da 4 todavía no es esto el décimo término ya me da 4.0 bien la función estas ecuaciones se traducen fácilmente a esta ecuación esta es la primera esta es la segunda sin ningún problema y podemos como siempre seguir nuestro procedimiento ver las estadísticas de la función raíz 14 27 53 vemos que se van duplicando y cuando n está creciendo de forma lineal y si lo queremos hacer de manera a través de las ecuaciones en recurrencia pues vemos que para calcular el término n estamos calculando dos veces el n-1 esa ecuación sería que el tiempo necesario para calcular el n-1 décimo término es el doble del tiempo necesario para calcular n es todo de aquí para calcular este tengo que calcular una vez el anterior y otra vez el anterior con esa resolvemos con Wolfram alfa esas ecuaciones se los mandamos a Wolfram alfa ponemos las ecuaciones y nos dice que tn es 2 elevado a n bien pues vamos a hacer la demostración vamos a demostrar por inducción que el tiempo de la raíz que raíz de n es el orden 2 elevado a n es decir que el tiempo necesario va a ser 2 elevado a n el caso base no tiene ningún problema 1 es 2 elevado a 0 y en el caso inductivo suponemos que tn es 2 elevado a n y lo que tenemos que demostrar es que tn más 1 es 2 elevado a n más 1 bien por definición tn más 1 es el doble de tn por la hipótesis de inducción tn es lo mismo que 2 elevado a n y por la aritmética pues ya tenemos el resultado el siguiente ejemplo va a ser una función de orden logarítmico la función que vamos a estudiar es la función potencia pero la potencia calculada de manera rápida es decir si yo tengo que calcular x elevado a n si n es par eso es lo mismo que x al cuadrado elevado a n partido por 2 y si es impar es lo mismo pero hay que multiplicarlo por x esta definición se puede traducir fácilmente a este código el caso 0 x elevado a 0 es 1 y x elevado a n pues depende si es par es elevar a n partido por 2 el cuadrado de x y en el caso contrario hay que además que multiplicarlo por x si hacemos las estadísticas de los cálculos aquí estoy duplicando la entrada en lugar de 1024 2048 y al duplicar veo que el tiempo está creciendo de manera bueno si observo las ecuaciones lo que estoy diciendo es que el tiempo de calcular n es lo mismo es el tiempo perdón es 1 más el tiempo 1 por la operación más el tiempo de calcular n partido por 2 estoy en cada caso duplicando reduciendo la mitad el tamaño de entrada con estas ecuaciones vamos a demostrar que la potencia es de orden logaritmo de n es decir lo que voy a demostrar es que el t de n es 1 más logaritmo de n y con lo que decía antes de eliminar las constantes pues me quedaría simplemente que es de orden logaritmico el caso base es trivial y en el caso inductivo por definición t de n es 1 más t de n partido por 2 por la hipótesis de inducción t de n partido por 2 es 1 más el logaritmo de n partido por 2 estoy usando logaritmo en base 2 y por tanto logaritmo de n partido por 2 es logaritmo de n menos 1 y simplificando pues ya tengo simplificando 1 y menos 1 pues ya tengo lo que deseaba demostrar bien vamos a a ver ahora la complejidad de la función inversa con dos definiciones primera sin usar acumuladores y la segunda utilizando acumuladores y cómo es y qué repercusión tiene sobre la complejidad de la definición la primera esto es lo que se hace las funciones como hemos visto otras veces lo único que va a hacer es darle la vuelta a los elementos de la lista y la primera definición es por recursión normal y corriente la inversa de la vacía a la vacía y la inversa de una lista que tiene primer elemento x y resto xs lo que hacemos es calcular el inverso del resto y al final añadirle la lista formada por el primero el coste de esta función el coste de esta función en el caso base es constante 1 y en el caso que la lista tenga n más un elemento va a ser el coste de darle la vuelta a una lista con n elementos más n porque hay que para añadirle al final hay que recorrer la lista más 1 por el coste de la concatenación bien estas ecuaciones como siempre las podemos resolver con Wolfram Alpha y nos sale que el tiempo es reduciendo de orden n cuadrada ahora no voy a hacer la demostración es parecida a la que hemos hecho anterior lo que voy a hacer es cambiar la definición de inversa si en lugar de añadirlo al final que eso es lo que me va a consumir tiempo lo que hago es introducir un acumulador y añadir por el principio de la lista no por el final entonces introduzco un acumulador que va a ser la lista vacía y hago la definición de la función auxiliar que en el caso de que la lista se quede vacía me va a dar lo que tenga en el acumulador y si no lo que va a ser si la lista es no vacía lo que va a ser es coger el elemento el primer elemento añadírselo al acumulador y repetimos el proceso ahora las ecuaciones en la las ecuaciones en diferencia para el caso base es uno y para el caso que la lista tenga n más un elemento se reduce a una lista que tiene n elementos bueno más el añadir el uno más que hace el añadir x al principio pero estas son las ecuaciones de diferencia y por tanto no voy a hacerlo si nos resolvemos con Wolfram alfa pues sale que la definición ahora inversa 2 no es inversa 1 inversa 2 es de orden lineal esto lo podemos apreciar gráficamente si calculamos los tiempos con la primera definición la inversa 1 es la gráfica roja ya decimos que experimentalmente los tiempos dependen también de como esté la memoria del ordenador por eso es la gráfica así y con la segunda definición el tiempo es lineal y se aprecia como conforme va aumentando el número de elementos de la lista la diferencia de las dos definiciones van aumentando finalmente vamos a ver aunque lo hemos hecho siempre con Wolfram alfa y después hemos hecho las demostraciones por inducción vamos a ver algunos ejemplos sencillos para cálculos de la recurrencia los casos que hemos visto es si el tiempo es una constante pues entonces la función va a ser de orden lineal si el tiempo de n más 1 es el tiempo de n más 1 constante entonces va a ser de orden lineal como la definición de suma si es el tiempo de n más n entonces va a ser de orden cuadrático como en el caso de suma de suma si el tiempo de n es el de la mitad más una constante va a ser de orden logarítmico como potencia si el tiempo de n más 1 es el doble del tiempo de n más una constante va a ser de orden exponencial como el ejemplo de la raíz y aunque no lo hemos visto pero lo veremos más adelante un ejemplo de orden casi lineal es la ordenación de mezcla y en este caso el tiempo de n es la mitad pero más n se puede resumir todo esto en el teorema maestro del cálculo de límites que os lo dejo aquí y el que tenga más interés puede verlo en la página 16 de los apuntes de Valcaza de los que os he dejado un enlace al pdf en esta página podéis ver la complejidad de algunos de los algoritmos habituales pero aquí veis el orden en las pilas el acceso es de orden de orden lineal en las colas también es de orden lineal en los vectores de orden constante pero las cuestiones de pilas colas conjuntos todo eso lo vamos a ver en los temas siguientes en los tipos de datos abstractos y vamos a insistir mucho en los órdenes de complejidad de acceder a los elementos de buscar elementos de insertar eliminar aquí tenéis la complejidad media y la complejidad en el caso peor que con la que nosotros hemos estado trabajando de la bibliografía os recomiendo los apuntes de Balcaza que ya os había comentado y también el capítulo 3 del libro de Rabi sobre una aproximación funcional a los algoritmos también os he dejado algunos enlaces a la wikipedia aquí podéis ver que le interese el teorema maestro y también bueno quien quiera puede observar aquí las complejidades de algunas de las de las funciones habituales en Python lo voy a poner un poco más grande aquí tenéis los órdenes de complejidad de algunas de las funciones y en el caso de de las funciones de Hacker por ejemplo las funciones de la librería de vectores que ya hemos utilizado observar que todas las funciones cada vez que pone una función os dan una información sobre su complejidad en los vectores a diferencia de la lista calcula la longitud lo da lo hace en tiempo constante lo mismo es también lo del acceso a vectores o el cálculo del último elemento que una lista sería lineal en un vector es constante y las que hemos estado observando aquí tenéis repetir nbs va a ser de orden lineal y si queréis por ver alguna otra lo veis concatenar dos vectores la concatenación de dos vectores pues el orden de complejidad va a ser la suma de de los tamaños de los vectores que se están concatenando y lo mismo podéis hacer en otras librerías por ejemplo para la librería data punto matriz podéis ver también las complejidades de calcular por ejemplo la complejidad de aquí vais viendo cada una de las funciones y la mayoría bueno calcular lo adjunto lo de extraer sus matrices veis que en cada caso os están dando información de la complejidad y en este caso la del cálculo del menor pues va a depender del número de filas y el número de columnas que tenga la red y con eso pues termina el tema terminamos el tema el tema que hemos estado viendo lo tenéis en la página de todos los temas es el tema 28 también tenéis un enlace para poderlo ver en e-hackle y esta página la tenéis aquí en la página de todos los temas de la asignatura y ahora sí que hemos terminado la clase de hoy en la página de la asignatura